Luciano, Luciano, su grupo, junto, Orlando Eger y su grupo Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Ella más de otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante, lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor De tus labios en mi boca, tu mirada que me antoja Y sin ti sería un error Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado, nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado, aunque te suene exagerado Eres lo más importante, lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte, tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me antoja Y que sin ti sería un error No hay nada mejor 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 Gracias.